Hola chicos, hoy vamos a ver funciones pares e impares y aquí tengo la definición de funciones pares o impares, entonces necesitamos una función f que sea numérica y vamos a decir que f es una función par si f de menos x es igual a f de x para toda x en el dominio de la función obviamente. Por otro lado, vamos a decir que una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x también para todo elemento del dominio. Y aquí les traigo unos ejemplos, vamos a empezar con una función f que vaya de r en r tal que a x la manda a x cuadrada, esta función es par, pero vamos a demostrarlo, para eso empezamos agarrando x en nuestro dominio, es decir, en los números reales. Y vamos a ver si f de menos x coincide con f de x. f de menos x es igual a menos x al cuadrado, pero yo sé que cuando elevo al cuadrado los números reales se les va el signo, es decir, esto es igual a x cuadrada. ¿Y esto quién es chicos? Pues justamente esto es f de x. Así que en efecto f de menos x sí coincide con f de x, por lo tanto esta función sí es par. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, g, otra vez que vaya de los reales en los reales, tal que a cada x la mande a x cúbica y esto queremos ver que es impar. Entonces empezamos con una x en el dominio y queremos ver si g de menos x es igual a menos g de x. Vamos a hacer las cuentas. g de menos x es menos x al cubo y esto es igual a menos x por menos x al cuadrado, pero menos x cuadrada es igual a x cuadrada, que a su vez me da menos x cúbica y esto justamente resulta ser menos g de x. Y esto quiere decir que mi función g es impar, porque g de menos x coincide con menos g de x. Aquí tengo la gráfica primero de la función que a x la manda a x cuadrada, ya sabemos que es una parábola y lo que quiero es que notemos a qué se refiere que una función sea par, pero ahora en un contexto geométrico y es que el hecho de que f de menos x sea igual a f de x nos dice que el eje y es de hecho un eje de simetría, que si yo doblara la gráfica en el eje y estos lados coincidirían y fíjense que justo es lo que pasa. Ahora vamos a analizar la función que a la x la manda a x cúbica, que era nuestra función g, que ya dijimos es impar. Y notemos que el que sea impar, es decir que f de menos x sea igual a menos f de x, lo que nos dice es que en la gráfica de la función el centro va a ser un punto de simetría, esto quiere decir que este punto va a este punto, este punto se correspondería con este punto y así. Entonces ya quedamos, las funciones pares tienen un eje de simetría justo en el eje y y las funciones impares tienen un punto de simetría en el origen. Para darles más ejemplo les digo que la función constante igual a 100 es una función par, de hecho cualquier función constante es par, también les digo que la función x cuadrada menos x no es par ni tampoco es impar. Notemos que esta función resulta de sumar dos funciones, una que es par, x cuadrada y x que es impar y esta función no es ni par ni impar. Entonces esto nos dice que en general suma de par e impar pues no tiene por qué ser ninguna de las dos. Y como otro ejemplo súper bonito aquí les traigo una función que es todo lo contrario de la anterior, esta función la constante igual a 0, les digo que es lo contrario porque es par y también es impar. Y bueno les voy a dejar para que ustedes se diviertan la verificación de estas tres cositas. Y ahora les traigo algo súper divertido, una lista de propiedades sobre las funciones pares e impares. Entonces vamos a considerar f y g funciones numéricas que vayan de los reales en los reales. El primer item dice que si f y g son pares entonces su suma es par. Y chicos aquí les estoy diciendo a qué me refiero con la suma de funciones. Segundo, si f y g son impares, su suma es impar. Número 3, si f es par y g es impar, su producto es impar. Aquí les digo a qué me refiero por el producto. Cuarto item, si f y g son ambas pares, el producto va a ser par. El 5, si f y g son impares, el producto que creen chicos es par. 6, si f es par, entonces la composición de f con g es par. Aquí les pongo a qué me refiero con la composición. Aquí este está súper divertido chicos porque noten que sólo le estamos poniendo condición a f, g puede ser cualquier cosa. Y continuamos nuestro último punto. Si f es impar y g es par, la composición es par. Y bueno, para que no nos falte diversión vamos a demostrar tres de estos puntos. Empezamos con el 1, entonces vamos a considerar funciones f y g numéricas tales que f y g son funciones par. Vamos a agarrarnos un elemento del dominio y notemos que f más g de menos x es, de acuerdo a la definición que dimos, f de menos x más g de menos x. Ahora, como f es par, f de menos x es igual a f de x. Y como g de x también es par, entonces g de menos x es igual a g de x. Ahora regresamos a la definición de la función suma y esto resulta ser la función f más g evaluada en el elemento x. Por lo tanto, acabamos de obtener que la función suma de menos x es igual a la función suma de x. Por lo tanto, la función suma es una función par. Ahora vamos con el inciso 5. Vamos a tomarnos f y g, funciones impares y lo que queremos ver es que su producto es par. Vamos a agarrar algún elemento x en el dominio y vamos a evaluar el producto en menos x. Esto por la definición que les puse acá arriba es f de menos x por g de menos x. Ahora, como f es impar, f de menos x es igual a menos f de x. Por otro lado, como g también es impar, g de menos x es igual a menos g de x. Y cuando hacemos este producto obtenemos que menos por menos nos da más, entonces lo que nos queda es f de x multiplicado por g de x y esto justamente es la función producto de f con g evaluada en el elemento x. Por lo tanto, lo que acabamos de obtener es que la función producto en menos x es igual a la función producto en x. Por lo tanto, la función producto es par. Y por último, vamos a hacer mi inciso favorito, el 6. Vamos a suponer que f es par y queremos ver que la composición es impar sin importar quién sea g. Entonces empezamos por considerarnos una x en el dominio y luego la composición gov en menos x es igual a g de f de menos x. Y esto es igual a g. Y en vez de f de menos x, como f es par, ¿quién es esto? Pues esto es justamente f de x. Y de acuerdo a la definición de composición de funciones, esto es justamente la composición evaluada en x. Por lo tanto, ya tenemos lo que tenemos. La composición evaluada en menos x es igual a la composición evaluada en x. x. Por lo tanto, la composición es par. Estas propiedades y sus demostraciones estuvieron lindísimas, ¿verdad? Bueno, a mí me encantan. Mega like. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado. ¡Nos vemos!